Pau.... Pau ¿A ver, Tati? Pau, Pau Vámonos, si no. Venga, vea, vea Para perderme la luz Pau, Pau, Pau Pau Pau, Pau Pau, Pau Pau, Pau Pau ¿Se ha pagado otra vez? ¡Ayú! ¡Nere! ¡Eh! ¡Pá! 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 ¿No pate mal en tu piel? ¡Pá! ¡Qué te! ¡Pá! ¡Qué te! ¡Pá! ¡Qué te! ¡Pá! 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 Tete ¿No aprendieron algo a la Tati? Sí, parú Sí, parú ¿Quién es ese? Un arbolito Pita Papá no es Sí ¿Quién es ese? Tete Te calliste Payú Payú Trae la bolita del arbolito ¿Dónde está? ¿Esto te huele lo de una bolita? ¿No la tienes conmigo? ¿Quién se la llevó? Yo ¿Quién le robó al arbolito? Yo Otra vez ¿Quién? Mamá No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. Mira Tati. Cuidado con el bebé, que tan chiquitito, pobrecito, pobrecito, ¿Veita? ¿Por qué se fue? ¿Qué cosa? ¿Qué cosa? ¿Qué? 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 ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal?